Pues nos encontramos aquí en esta terracita donde dispone de una pulverización de agua que si no quieres pasar calor tenéis que venir al torreón porque además está permanentemente así que nos quedamos aquí sentaditos comiendo con esta pulverización de agua magnífica. Bueno, ¿es la primera vez que viene usted aquí? La primera vez, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué le parece el sitio? Pues nos ha sorprendido porque la verdad para los niños está fenomenal. Bueno, no paran de jugar como veis y pues es un gusto. Al final para un padre se puede tomar algo y tenerlos jugando una maravilla. Claro, además cuenta con la ventaja de que tiene unas terrazas enormes que puede también controlarles desde la terraza, ¿verdad? Podemos controlarles, tomar más o menos algo tranquilo. Estos son muy pequeños y nos requieren mucho pero sí, la verdad es que es un gusto. Pues sí, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes, aquí tenemos unas clientas que son bastante asiduas al lugar, ¿verdad? Sí, sí. Hemos compartido un primero y después yo me he tomado un rapé y ella ha tomado un solomillo de venado. ¿Y qué tal el rapé? Muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Me lo he comido todo, todo, todo. Estaba buenísimo, impresionante. Sí, ya hemos visto que de postre habéis pedido unas pilloas, ¿verdad? Sí, que hemos compartido con una bola de mango. ¿De mango era, sí? Sí. Muy buenas también, ¿verdad? Yo he comido venado y se lo he comentado al metro, creo que era, que hacía muchos años que no comía un venado tan exquisito y la última vez que lo comí fue en Inglaterra, porque en España no lo hacen de esta forma. Sí, de verdad, delicioso. El servicio estupendo, muy amables todos y la distancia perfecta a todos. Sí, así que cumplen... Y ahora la cuenta, sí, es perfecta. Bueno, seguro que merecerá la pena. Seguro, seguro. Y como nos han tratado, que todos muy amables, muy... Muy bien, pues me alegro muchísimo, muchísimas gracias. Sí, lo importante es eso, que vuelvan. Muchísimas gracias. ¡Gracias!